o la vehementes de la gestión del punto de venta hoy les voy a mostrar una funcionalidad muy útil le va a servir de mucho y es como poder escoger diferentes formatos de impresión en tu ticket o en tu factura del punto de venta es algo que nos piden muy seguido y ahora se los traemos acompáñanos pero antes suscríbete al canal comparte el contenido dale me gusta y empecemos aquí vamos a ir primero al punto de venta la tienda vamos a entrar podemos ir por aquí a configuración del punto de venta o directamente desde que ahora en las tarjetas del punto de venta configurados ya que vamos a ver aspectos de configuración generalmente dirigimos este vídeo a un público con un conocimiento base de odú que por lo menos entiende la configuración del punto de venta aquí tenemos este punto de venta y vamos a ver un nuevo campo que se llama donde está acá está seleccionar formato de factura para que nos sirve para escoger un formato que formando con el que queremos que se imprima nuestro ticket para darles un ejemplo voy a escoger este primer formato el típico si yo no tuviera instalado este módulo el punto de venta imprimiría siempre este formato o sea no te da la opción de escoger un formato pero gracias al módulo que tenemos podemos escoger entre los diferentes formatos que tenemos disponibles para las facturas por lo tanto es compatible con cualquier otro módulo o personalización que incorpore un nuevo formato para tus facturas electrónicas o tus facturas en general en el sistema luego tenemos esta otra opción si queremos de que la impresión sea automática o no esta es una opción complementaria a esta otra de impresión automática del recibo porque ésta hace referencia a la impresión automática de este formato no del formato ticket del punto de venta bien guardemos con este primer formato y luego vayamos a ver con el otro formato y es para ir por partes para entender qué es lo que hace el módulo qué cambios nos muestra cuando hacemos esa configuración dejamos que cargue vamos a vender escogemos el pago lo validamos a un cliente hay que establecer el sistema empieza a cargar como tradicionalmente lo hace ya sabemos y miren aquí está nuestro formato voy a ponerle aquí 100% lo mandé a imprimir esperen aquí está este nuestro formato del punto de venta pero vamos a moverlo a una impresora a esta este nuestro formato de la factura que escogimos en este momento la factura el formato en el punto de venta no quedar así a secas factura es un modelo de a4 que podemos imprimirlo en cualquier impresora vamos de tipo como ésta no que sea desde hojas a 4 si lo quiero imprimir en una impresora etiquetera no puedo porque como ven no es un formato de 80 milímetros como suelen ser las impresoras térmicas las que suelen acompañar los puntos de venta no entonces este formato a 4 no me sirve de mucho más que para enviárselo quizás por por el cliente pero imprimirlo en el punto de venta puede ser impráctico pero gracias a nuestro módulo vamos a cerrar aquí la sesión para mostrarles cómo cambia la cosa cuando configuramos nuestro modo configuramos el nuevo formato no utilizando el módulo venimos aquí vamos a cambiar yo quiero ahora escoger un formato de factura ticket recuerda que si tienes otros formatos que otro módulo o alguna personalización tuya instala aquí te va a aparecer para escogerla no siempre que esté disponible para tus facturas dicho formato vamos a iniciar una nueva sesión pero ahora con este nuevo formato que hemos configurado y vendamos muy similar a como lo hicimos hace un momento y aquí miren lo que sucede es otro formato ya no es el formato a4 entonces si cambio a otra impresora que sea de tipo y que era por ejemplo para calza perfecto no calza perfecto nuestro formato entonces podemos enviar inclusive a impresoras térmicas las que se suelen utilizar para los puntos de venta y es una genialidad y si quiero nuevamente generar ese formato ya no tengo que necesariamente abrir el pdf mandar la impresión no porque este es el pdf que genera cuando activas la opción de facturar no es cierto entonces no tengo que estar abriéndolo directamente doy clic aquí y se abre el nuevo formato que estamos utilizando y le doy clic al otro botón es el ticket tradicional que el punto de venta emite digamos no pero podemos usar este formato que está relacionado o que cumple los requisitos de la factura electrónica o vamos los requisitos formales que se ha implementado para cada país y eso es crítico es importante porque el punto de venta dependiendo de qué país lo utilice puede tener diferentes requisitos de cumplimiento en algunos países dicen no que el formato tenga eso hay información necesariamente impresa que tiene que tener entonces estar modificando el formato se complica pero ya como tenemos una localización en muchos países y esos ya tienen un formato establecido entonces podemos configurar para que desde el punto de venta se tome el formato que nuestra factura ya maneja para que se hagan una idea voy a cerrar aquí ya la idea se entiende de cómo nos ayuda este nuevo módulo a generar un formato que nosotros escogemos pero además vamos a ir aquí a nuestra factura para que entiendan terminemos de entender la idea si venimos aquí a facturas ya tenemos cada vez que emitimos una factura aquí la opción de estos formatos y son estos mismos formatos de factura que están disponibles para este modelo de factura los que podemos escoger en el punto de venta entonces yo escojo por ejemplo mi factura tradicional que ya nos es familiar conocemos lo abrimos ahí lo tenemos era el que nos aparecía al inicio en el punto de venta pero si en su lugar escojo mi factura ticket lo que voy a tener es el nuevo formato listo para imprimir también eso es señores si están interesados en este tipo de funcionalidad nuestros datos comerciales en la descripción y recuerden que adquirir una funcionalidad un módulo con ganemos y mejor aún implementar con ganemos es una apuesta segura por lo tanto ni siquiera es una apuesta es una certeza esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante porque le vamos a dar siempre mantenimiento no vas a poder perder las funcionalidades a futuro disminuye riesgos aseguras tu inversión vamos contrátanos nuestros datos comerciales en la descripción si tienes internet ahí nos vemos